Estamos hoy aquí para hacer la presentación de los talleres de invierno, nunca mejor dicho. Estamos aquí en el patio porque tenemos todas las aulas a full y está todo el mundo ensayando como tiene que ser porque ya esta tarde se va a hacer la primera función con veraneantes y en la Concha de la Bella ya están montando los equipos de segundo de dirección. Este año nos ha parecido adecuado hacer una presentación de los talleres de invierno porque poco a poco los talleres ya se han ido extendiendo más allá de las aulas y de los espacios de representación que tenemos dentro de la escuela. Hacemos nuestros exámenes finales tanto aquí dentro como fuera en los teatros del ayuntamiento, los auditorios, la Universidad de Murcia, el Centro Párraga. Así que esta forma de abrir el teatro a la sociedad nos parece que es digna de ser representada y difundida y que de alguna forma tengamos esta cita anual todos los años aquí para hacer estos talleres de invierno que para nosotros son tan importantes puesto que todo el trabajo que hacemos aquí dentro de la escuela al final se ve representado. El teatro tiene esta cosa. A mí siempre me parece curioso cuando hablo con la gente que no es de teatro que nuestros exámenes son públicos. Cuando tú estudias otro tipo de carrera, cuando tú haces un examen no lo cuelgas en el pasillo y dices mira lo que he hecho, sino que aquí nosotros nos salimos al escenario y enseñamos exactamente lo que hacemos porque así es nuestra profesión. Lo hagamos mejor, peor o regular, triunfemos o fracasemos, lo hacemos delante del público porque esa es nuestra profesión y así es como lo tenemos que hacer. Esta mañana me alegra compartir la presentación con los colaboradores que nos acompañan que poquito a poquito los iremos presentando y nos dirán unas palabras por parte del Ayuntamiento como el responsable del área de Artes Escénicas, viene Juan Pablo Soler y por parte de la Universidad de Murcia viene una conocida nuestra que es Nieves Pérez Abad que es la directora de la Ola de Teatro. Voy a pasarle la palabra a Carla para que haga un recuento de todas las cosas que vamos a hacer durante este mes de talleres, luego pasaré la palabra a los colaboradores y cerraré a María Dolores, nuestra directora. Pues buenos días, a continuación voy a empezar a presentar los talleres de invierno de 2024 comenzando con la muestra de dirección de actores de segunda dirección de escena en la sala Conchalabella en la Universidad de Murcia, a las horas seis y media y ocho y media. Martes 19 de diciembre, Las Normas, dirección de Seña Hoyos y el reencuentro, dirección de Ana Fulleda. Martes 20 de diciembre, AM, dirección de Andrea Hernández y Mal Menor, dirección de Anto Acosta, venid. Pues 21 de diciembre, Maldormir, dirección de Mateo García Madrigal. Continuamos con los talleres de teatro contemporáneo de tercera dirección escénica en los auditorios y ayuntamientos de Murcia, a las ocho, jueves 11 de enero en La Alberca, El Círculo, dirección de Natalia Pérez. Viernes 12 de enero, en Guadalupe, Los Fusiles de la Señora Carrar, dirección de Héctor Cortijo. Jueves 18 de enero, en Algezares, Lux in Tenebris, dirección de Andrés Aguilar. Miércoles 24 de enero, en Beniaján, Me vas a volver loca poli, dirección de Miguel Núñez. Jueves 25 de enero, en Cabezo de Torres, en Fraseres, dirección de Sergio Vaquero. En las muestras de interpretación del teatro de tercera interpretación, en la aula 4.3, sin reserva, comenzamos con tercero D, 16 historias, miércoles 20 de diciembre a las 7 y jueves 21 de diciembre a la misma hora. Tercero E, viernes 19 de enero a las 7 y lunes 22 de enero a las 12. Tercero B y A, martes 23 de enero a las 7, miércoles 24 de enero a las 12 y a las 7 y jueves 25 de enero a las 12. Y para finalizar, con el taller de prácticas de interpretación del teatro 2, cuarto de interpretación, en el Teatro de la ESAD, en el Teatro del Circo de Murcia y en el Teatro Romea, comenzando por cuarto A, veraneantes, en el Teatro de la ESAD, hoy lunes 18 de diciembre a las 7, martes 19 de diciembre a las 11 y media y a las 7, miércoles 20 de diciembre a las 11 y media y a las 7, jueves 21 de diciembre a las 5 y a las 8 y en el Teatro Circo de Murcia, jueves 18 de enero a las 8. Seguido de las Trollanas, cuarto B, Teatro de la ESAD, miércoles 10 de enero a las 7, jueves 11 de enero a las 11 y media y a las 7, viernes 12 de enero a las 11 y media y a las 6 y en el Teatro Romea de Murcia, jueves 25 de enero a las 8. Cuarto E, Azte el Guay, en el Teatro de la ESAD, miércoles 17 de enero a las 7, jueves 18 de enero a las 11 y media y a las 7 y viernes 19 de enero a las 11 y media y a las 7. Y en el Teatro Romea de Murcia, el martes 30 de enero a las 8. Y para finalizar, cuarto C, le hemos llamado la Rí, en el Centro Párraga, martes 16 de enero a las 8, miércoles 17 de enero a las 12 y media y a las 8, jueves 18 de enero a las 12 y media y a las 6 y en el Teatro de Circo de Murcia, martes 23 de enero a las 8. Muchas gracias. Vale, pasamos a hablar con nuestros colaboradores. Tenemos primero aquí a Nieves Pérez Zabal, que hablará un poquito en representación de la Universidad de Murcia. Hola, buenos días. Gracias a todos y a todas por venir. A la escuela por venir, en este caso, a la Sala Concha la Bella. Y simplemente destacar que para nosotros es muy hermoso en el aula de teatro compartir espacios y personas para el encuentro. Hay personas del aula de teatro que se han enterado que la ESAD existía allí, en el aula de teatro, y han terminado estudiando y finalizando aquí esos estudios. Y personas de la ESAD que colaboran en producciones allí. Y la última de la ESAD que se presentó a principio de curso en Teatro y Palomitas, dirigida por un profe de SOR de aquí, Luis Masoriano. Y ahora que tenemos la muestra de dirección de actores de segundo, pues de nuevo es una ocasión para reforzar ese espacio de encuentro que nos parece tan hermoso. Estáis todos invitados, todas, y muchas gracias. Saludos. Vale, pasamos a hablar con Juan Pablo Soler, que es el responsable del área de artes escénicas del Ayuntamiento de Murcia. Gracias, Jorge. Bueno, ayer le gustaría a muchas compañías tener la gira que van a tener estas funciones por Murcia. Y sobre todo lo de hacer la función y no tener que desmontar esa misma noche para cargar el can en la furgoneta y todo eso. Bueno, deciros, mi nombre es Juan Pablo Soler y vengo representando al área de artes escénicas del Ayuntamiento de Murcia. Por si no lo sabéis, ahora mismo en el área de artes escénicas estamos ahí como un poco poniendo las bases de un proyecto que está compuesto por los ocho espacios escénicos que dependen del Ayuntamiento, Teatro Romea, Circo, Bernal y los cinco auditorios municipales. Para nosotros es muy ilusionante el que pueda haber una coordinación con esos ocho espacios. No hay muchas ciudades en nuestro país que puedan disponer de esos edificios y encima también dotados como los nuestros. Y a la hora de sentar las bases de un proyecto como este no imaginamos que el proyecto esté separado ni del público, por supuesto, a la hora de exhibir, pero tampoco ni de la profesión a nivel de las compañías profesionales ni tampoco de los estudiantes y de la gente que se está formando para esto. Es por eso que, bueno, es verdad que llevamos ya varios años intentando buscar la fórmula perfecta y creo que ahora mismo vamos por buen camino a nivel de programación en los teatros, independientemente de que haya temporadas mejores y otras peores, pero creo que hay una línea más o menos clara, quizá muy amplia porque intentamos cubrir todas las disciplinas y todos los públicos y demás, pero sí una línea clara sobre todo de servicio público y de exhibición. Luego, aparte, estamos abriendo mucho la línea también de cosas relacionadas con fuera de lo que es la exhibición a nivel de talleres, lecturas dramatizadas, exposiciones y todo eso. Y bueno, queremos un poco indagar por ahí porque creemos que las artes escénicas son una manera de llegar a otro tipo de públicos súper interesante y de conseguir otros objetivos distintos a la mera exhibición de artes escénicas. Entonces, lo que os decía, no tendría sentido el estar de espaldas a la gente que se está formando para formar parte de esta profesión tan hermosa. Estaba escuchando a Nieves, ¿no?, de ese lazo que ojalá se creara entre Escuela de Arte Dramático, Universidad de Murcia, porque es verdad que muchos que estábamos en la universidad hemos mirado la Escuela de Arte Dramático y muchos otros que estaban en la Escuela de Arte Dramático miraban a la universidad. O sea, yo también vengo un poco de esa escuela, ¿no? Y bueno, yo estoy viendo aquí como caras súper familiares de gente con las que he compartido un montón de cosas y bueno, yo también empecé en la aula de teatro de la Universidad de Murcia y nunca hice arte dramático, pero ahora me dedico un poco a esto y yo creo que en vez de un camino podríamos hacer un triángulo, ¿no? O sea, que serían como los espacios públicos municipales de la Universidad de Murcia, la Escuela de Arte Dramático, porque el verme aquí donde estoy ahora mismo me hace sacar la conclusión de que vengo mucho menos de lo que debería a un centro como este, ¿no? Pero es verdad que no es por falta de ganas sino por falta de tiempo. Bueno, os voy a decir lo que quería decir. Que el proyecto de la presencia de la Escuela de Arte Dramático con todos sus talleres, tanto en los teatros como en los auditorios, nos parece sobre todo un acto de coherencia, ¿no? Si contamos con esos espacios y disponemos de las herramientas y del personal para que los estudiantes puedan tener como una experiencia que se acerque un poquitín más a lo que puede ser el teatro profesional o una muestra profesional de compañía, creemos que esa oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? Y bueno, no solamente eso sino que además el año pasado también los resultados de las exhibiciones que se hicieron en los teatros nos dieron datos como muy significativos porque hubieron llenos que no es tan fácil meter 700 o 800 personas en un espacio como los nuestros y eso hay muchas compañías, bueno, muchos de los trabajos que se presentan en el año pasado que lo consiguieron y la verdad es que da muchísimo gusto. Que no solamente la gente venga a la escuela, la gente cercana, familiares y demás, sino que el acto o sea o el día que se presenta en los teatros se aproveche pues para invitar amigos, familiares, pero que también haya gente del público. Porque ese público es el que nos vamos a encontrar cuando salgamos de aquí y empecemos a trabajar en la parte profesional. Y por lo cual eso yo agradezco siempre la buena disposición por parte de la Escuela de Arte Dramático. Invito ya que aprovecho que tengo aquí el altavoz para invitar también a que también que el sector estudiantil también que haga propuestas porque es verdad que a lo mejor los teatros de Murcia están como mucho más saturados a nivel de actividad pero los cinco auditorios municipales ahora mismo hemos abierto una línea de residencias tanto artísticas como de vez en cuando cuando no nos lo podemos permitir técnicas y lo que queremos es que haya vida en esos espacios de lunes a... iba a decir a domingo pero luego fines de semana no porque cada vez tenemos menos ordenanza y no podemos abrir solamente más que para programación. Pero eso es otro de los objetivos que queremos tener presente es que nuestros espacios sean espacios de creación y que nosotros como administración y como programadores nos sintamos cerca del creador no solamente como meros compradores de productos sino también como acompañantes. Esta mañana he tenido una experiencia que os voy a compartir que venía una... bueno es una compañía que no es ni teatro ni música una cosa y una cosa... una mezcla. Y venía como haciendo una propuesta de coproducción y me decía ¿pero vosotros entonces le podéis sacar partido a esto de coproducción y demás? Y mi respuesta ha sido decir le podemos sacar partido que tú quieras sacarle. A nosotros lo que queremos es estar ahí que el creador nos tenga presentes para exhibir, para estrenar, para acompañar, para ayudar. Pero tenemos un concepto de servicio público como muy muy instaurado en la base del proyecto. Por lo cual lo que queremos es un poco recibir de manera más o menos directa qué es lo que está pasando en esta profesión a la que nos dedicamos que tantas cosas y tantos momentos bonitos nos puede aportar. Espero que las funciones vayan bien. Nosotros pondremos todo de nuestra parte. De vez en cuando sé que el trabajo en un solo día, en un espacio tan particular como puede ser el Romea, el circo e incluso auditorios es complicado, a veces se complica. Luego también de vez en cuando nuestro personal intentamos hacer ahí un poco de escuela diciéndole que la gente que viene, que no son profesionales y demás porque de vez en cuando se ponen un poquito exigentes y un poco... Bueno, de aquella manera. Pero ellos también son parte de este proceso, ¿no? Y entonces yo creo que poniendo un poquito de nuestra parte entre todos podremos conseguir el objetivo que sea mostrar trabajos de calidad, tener una experiencia tanto en lo humano como en lo profesional trabajando en teatros tan bonitos y tan particulares como los que vamos a trabajar. Y que bueno, y que esto al final quede como una muesca más en nuestro expediente de estos años de formación que tanto sé que os están aportando. Así que nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Y cerramos el acto con unas palabras de nuestra directora María Dolores Galindo. Buenas tardes ya. Bueno, solamente recordar que esta actividad que se hace en los espacios públicos de la ciudad, el municipio, no deja de ser una extensión de la parte pedagógica. Creo que es algo que tenemos que tener muy presente, tanto los profesores cuando asistimos con nuestros alumnos y los propios alumnos cuando salen a hacer esta actuación en un ambiente profesional que es una extensión más del aula y que el ejercicio tiene como misión reflexionar luego y pensar qué dificultades se han encontrado en ese espacio que no es tan cercano como las aulas de nuestra escuela. Nada más, creo que tenemos que felicitarnos todos, sentirnos muy orgullosos del trabajo realizado desde septiembre aquí, que ha culminado en esta cantidad de muestras y talleres que vamos a disfrutar a partir de hoy. y muchas felicitaciones a todos, disfrutar de estas muestras, de esta confrontación con la ciudad y con el público de la ciudad. Y nada más, orgullo a San Murcia, es lo único que puedo decir. Gracias.